Bienvenidos a Notas Culturales Esta semana concluyó el tercer encuentro internacional de Mimo y Panto Mima, La Alegría del Silencio, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento reunió a artistas de Argentina, Venezuela, Ecuador, Colombia y Brasil. En esta fiesta del silencio y los movimientos, las obras mostraron un excelente acabado estético. El festival unió a todos los artistas del gremio en Latinoamérica en una jornada de intercambio que además propuso un homenaje a José Vacas, figura del Mimo ecuatoriano. ¡Gracias!